Próximo miércoles 24 de abril arrancamos nuestro gran reto de 21 días. ¿Quieres transformar tu cuerpo, bajar de peso, aumentar tu masa muscular, eliminar celulitis? Mami, ¿quieres glúteos de acero? Yo tengo la solución. Escríbeme en el privado en Instagram, dianita pizofic, y te paso todos los detalles. Sean bienvenida a este reto, donde tendrás tu plan de alimentación personalizado, actividad física, asesoría, grupo de apoyo. Nosotros estamos en más de 95 países. ¡Mami! Por tu consumo participas. Esto es más económico que una lipo, nene. Aparte, vas a empezar a desarrollar la disciplina. Aprenderás cuáles son los alimentos ideales para que tú puedas lograrlo. Resultado real y reina de mi programa de transformación. Simplemente toma la decisión, porque vamos con todo cuerpo latino. 33 años, dos muchachos, corte de trompa. Yo estoy cortada, yo estoy quemada. Así que, mi reina, mira, ¿eh? ¡Sí se puede! ¡Ay, no, Dios mío!